Hola amigos de Youtube, en este video tutorial les enseñare a como borrar su video de Youtube. Primero debemos entrar al link que les deje en la descripción. Luego nos vamos al video que queremos borrar. Ahora hacemos clic en los tres puntitos, y a eliminar definitivamente. Nos mostrará una ventana como esta. Cliquean en la casilla que les aparece, y de nuevo a eliminar. Bueno esto fue todo, espero que les haya servido.